Vamos a crear una imagen animada para insertar en nuestro libro interactivo. Aquí he ingresado al servicio de ClipArts que permite descargar imágenes libres. Estoy consultando los tres cerditos, aquí nos aparecen algunas imágenes, vamos a copiar algunas de ellas o a descargar algunas de ellas, por ejemplo esta, igual son imágenes que habría que dar los créditos al ClipArts. Le decimos que no somos humanos, que si somos humanos, claro. Vamos a ver que otra imagen podemos descargar, por ejemplo esta es la del logo. Bueno, ya hemos descargado varias, vamos a insertar esas imágenes acá. Vamos a insertar la primera imagen. En PowerPoint lo tenemos aquí en Descartes. Aquí nos apareció y lo que vamos a hacer es ponerla digamos de un tamaño de altura igual a la diapositiva o de ancho igual a la diapositiva. Pueden haber escogido esta, pero se pierde la cabeza del logo. Bueno, he insertado tres, cuatro, cinco, seis imágenes. Tampoco nos debemos exagerar. Tener un tamaño muy pesado, la idea pues no es tener las imágenes que se demoren en la carga. Bueno, ahora ya si creemos la imagen animada, un GIF animado. Entonces vamos aquí en archivo. Le decimos exportar. Y aquí en la opción crear un GIF animado le damos clic. Aquí lo importante es cuántos segundos queremos que pasen después de cada diapositiva. Yo generalmente pongo entre tres o cuatro segundos, lo voy a dejar en tres segundos. Hay seis diapositivas y creamos el GIF. Es algo sencillo. Te lo vamos a guardar aquí en la carpeta de mi libro en imágenes. Te lo vamos a llamar tres cerditos. Y es un archivo con extensión GIF. Muy bien, lo guardamos. Ahí lo está guardando. Y vamos a nuestro libro. Aquí he puesto un texto cualquiera que tomé de internet de los tres cerditos. Y aquí vamos a poner la imagen animada. Recuerden, en el video anterior que aparece en la descripción, habíamos usado este código para insertar una imagen. Eso es lo que vamos a hacer acá. La insertamos. Y en lugar de pepe.png tenemos tres cerditos animados. Le damos guardar. Vamos a dejarlo al 100% a ver si no tiene problemas. Vamos a nuestro libro. Lo actualizamos. Y aquí donde dice imagen animada, ahí está. Observen que cada tres segundos va apareciendo otra imagen. Esa es una manera de crear GIF animados a través de PowerPoint. Y que pueden contribuir a que tengamos un mejor diseño en nuestro libro. Obviamente hay que tener cuidado con los GIF animados en un texto, en un libro. Porque de alguna manera se constituye en un distractor para la lectura. En una sesión posterior del curso de libros interactivos veremos cómo dejar la imagen estática. Y luego esa imagen se puede abrir en una ventana alterna para ver la animación. Quizá lo mejor para evitar la molestia de la imagen animada es ponerle más segundos. Más segundos de intervalo entre imagen y imagen. Por ahí unos cinco o seis segundos. Pero bueno, ya queda criterio de cada cual para el diseño de sus libros. Hasta pronto.